Bueno, por otra parte, con una participación del 50% de los votantes, México realizó ayer sus elecciones intermedias. Hubo violencia, algunas sorpresas y hechos históricos en la jornada dominical. Viviana Zarrade nos tiene un reportaje sobre el tema y pasamos con ella. Adelante, Viviana. La jornada electoral de México estuvo teñida de sangre, saqueo de urnas y resultados inesperados. En medio de amenazas y abstencionismo, ayer se renovaron las culules de 500 diputados en el Congreso Federal. Y se eligió a gobernadores de nueve estados. Pese a que la jornada se vivió bajo un fuerte despliegue de soldados y fuerzas federales, hubo actos de violencia en diversos puntos del país. En algunos lugares, como Tixla Guerrero, organizaciones populares quemaron casillas electorales demandando justicia por los 43 normalistas. Pienso que el actuar de los padres de los muchachos de Ayotzinapa es una reacción aceptable. Están reclamando a sus hijos, a sus seres queridos y no tenían por qué ver elecciones mientras no digan dónde están los muchachos. El saldo de la jornada electoral fue de al menos dos muertos y 56 detenidos. Además, desde marzo, ocho candidatos han sido asesinados sin que se haya aclarado los motivos. También hubo varias sorpresas. Dos candidatos independientes hicieron historia. En Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco, ganó la candidatura al gobernador. Y Manuel Cloutier, hijo del fallecido Maquillo Cloutier, fue elegido como diputado federal. Es un repudio, es un castigo, voto de castigo a los partidos políticos. No nada más a uno, que se entendería es el partido en turno en el gobierno, sino a todos los partidos. Al cierre de esta edición, el conteo de votos le otorga una ventaja al PRI en los cargos principales del país. Por supuesto, nosotros le daremos seguimiento al conteo final, reportando Viviana Zarrade, para Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Así es, gracias. Buenas noches, Viviana.